Señoras y señores que ustedes están viendo esto, soy Deni Sarana, María Fernanda, Angie Flores y Charly Zúñiga de la Academia 2020. Por allá está Dalú. Componiendo una canción de otro novio. Aquí estamos los siete finalistas de la Academia. ¡Vamos, vengan! ¡Estoy en el baño! Bueno, entonces está Dalú, María Fernanda, Angie, Franseli, Charly y yo, y Carly está en el baño. Y Carly está en el baño para la vacilita, mi niña, mirá. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto, qué lindos los. Los siete finalistas de la Academia, queremos decirles a ustedes, las personas que nos están viendo, que hagan oficial esto. Hashtag Gira la Academia 2020. ¡Sí! ¿Es la Academia Tour? ¿La gira? ¡Sí! ¡Ándale, sí! ¡Sí, la Academia Tour 2020! ¡Ándale! Entonces, gente, va a ser hashtag la Academia Tour 2020. Ustedes se tienen que encargar de que este hashtag se vuelva viral por todo el mundo. ¡Sí, por todo! ¡Unas en todas las cosas virales! Todos los teams de todos los que estamos aquí. Esto se tienen que hacer oficial y antes, antes de que alguien se vaya este domingo, que anuncie el Tour de la Academia oficialmente para ustedes, para que nosotros podamos conocerlos a todos ustedes, para que podamos llegar a ser ustedes. Así que, hashtag, hashtag, la Academia Tour 2020. ¡Otra vez! ¡Hai que hacer tendencia! ¡Vamos a hacer tendencia al hashtag, la Academia Tour 2020! ¡Hai que, hey, he echado ya en Carter ahí! Así que, besos para todos. ¡Hagan oficial este hashtag! ¡Únense, tips! ¡Únense! ¡Únense para que se haga viral! ¡Tip-1, panuchos! ¡Tip-1, panuchos! ¡San-Ginfold, Charly! ¡Tip-1, Fran-G, Dinc-2, todos los países! ¡Tip-2, Guatemala, México, Estados Unidos, Centroamérica! a toda la gente de Corea del Sur, de Europa, que nos está viendo. Ustedes se imaginan un concierto así, tour de nosotros, esto sería bomba, vamos a armar la fiesta. Así que ustedes, este video encárguense de regarlo por todo el mundo para que este hashtag se haga. Y así escribimos este vlog de Angie, por supuesto, también hay que llevarnos al Jona, a ver, a ver, el tour tiene que ser con 8, Jona, Charly, Angie, Dennis, Franceli, Fernanda, 8, y el Gibby. No, bueno, el Gibby ya fue, no, el Gibby, no, el Gibby, es 8, 8, es que no voy a cantar, bien fría, pa' matar la sequía, un coque de bombarle, tam, 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 ya no me la sé, le estoy contento, cara al evento. ¡Vamos, Gibby! ¡Vamos, Gibby! ¡Vamos, Gibby! ¡Tú puedes! ¡Ahí se terminó el vlog! ¡Hashtag! ¡La Academia Tour 2020! ¡Hashtag! ¡La Academia Tour 2020! ¡Hashtag! ¡La Academia Tour 2020! ¡Ahí te lo dirá! ¡¿Por qué?! ¡Está sucio! ¡Se va a hacer! ¡Que cómo quieres un tour! ¡Que diga este... ¡Que cómo quieres que te quieran! ¡No! ¡Este domingo va a decir, tú nunca más que yo! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí va a haber tour! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque nosotros les pedimos que lo pidieran! ¡Sí, gracias! ¡Este domingo! ¡Este domingo! ¡Ada Ramones va a decir! ¡Bueno! ¡Y queremos comentarles que se hizo viral! ¡Se hizo viral! ¡Se hizo viral, señoras y señores! ¡Por varios lugares del planeta! ¡El hashtag Academia Tour 2020! ¡Así que porque ustedes! ¡El planeta y planetas circunvecinos! ¡Ah! ¡El planeta y planetas circunvecinos! ¡Por madre! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Porque la gente se hizo! ¡El tour se hace oficial! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oy gracias! Y gracias a la camarita por... ¡Cuesta! ¡Subir la cuesta! Y gracias a la camarita por darnos un beso y... ¡Era santo! ¡Te amamos camarita! ¡Te amaamos! ¡Uh! Ahí ya salió del baño! ¿Dónde fue alguien ? Es un hombre muy honrado. Que le gusta trabajar. ¿Se imaginan nuestras fotos, nuestras fotos oficiales del tour?... Ay, ay, sexy, sexy, guapo, guapo, ay, ay. ¿Se acuerdan, se imaginan, todo un grupal de psicografías que tendríamos que repasar que ya se olvidaron? En el domingo estaría, obvio. ¿Para qué? Piénsalo, porque... Pero hace varias cosas. Es más, un día ya se nos olvida porque estuvimos un cagadero en el... Vayan a refierta. Vayan a refierta. Vayan a refierta que no son tres canciones de caca. Mira. Cuatro, cien. ¿Cuántas canciones? Somos ocho, yo creo que ahí fueran cuatro. No, 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 no. Tres canciones de caca de niña. Ah, de niña. No, sin la caca de niña. Es un coche oficial del mundo. Yo ya tengo que estar escándome. Tú entiendo. Va a cerrar el show, para abrir el show. ¿Para abrirlo? Es muy delicioso. Pero tres nupales, güey. ¿Cómo te atreves? Chibones, como de ocho. Así como los de ocho minutos. Como yo... Como yo te amo. El lente. Y... O sea, tres nupales acá largos, y luego así acapella. Así de pa, pa, da. ¿Por qué nos van a acompañar los maestros? Sí. Van a ser los que nos van a cuidar. Mírame. Va a ir... Va a ir el Hakuna Matata, el de nada, el concepto, todo. En la calle. El concepto. La maestra. ¡Ay, Hakuna Matata! ¡Aplieto! 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 Las fotos, así puestos, así puestos, así puestos. ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, vestidos de negro, todos. ¡Oye, a ver, a ver! Pero no sería así, sería. Va a ir el tío Nini, el tío mayor, el papá, el dos, la conciencia y la bruja. Pónganse en la foto de la bruja. Sí, pónganse en la foto del póster, pónganse en la foto del póster. Ok, foto del póster. Sáquen el screen para cuando realmente salga el tour, ¿quién va a estar ahí bien? ¿Cómo va a ser así, verdad? Tienen que ir... Dejen el hueco del Givi. Tiene que ser... Dejen el hueco del Givi. No, no, Carlos, vas en medio de la luz y aquí va una mujer, un hombre, una mujer o un hombre, una mujer o no. Ok. ¿Listos? Pero así como poses. ¿Cómo, cómo? Es foto artística. Esta foto va a ser la foto del banner oficial que va a estar en todas las ciudades del mundo. Va, 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 suente. Screenshot. ¡Una, dos, tres! ¡Screenshot! ¡Otra, otra, otra! ¡Una! ¡Otra pose! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! 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 ¡Lo decreto en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡No, créense! ¡No, créense! ¡No, créense! ¡Si no, la vamos a tomar para guardarla! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Y si este irá a pasar, la vamos a ver esta foto y vamos a decir! ¡Se recuerdan cuando soñamos con la policía oficial! ¡Ay, ya puedo! ¡No existe! ¡Diez! ¡Así la Franceli con toda la masa! ¡Listos! ¡Como estamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Uatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahí va! ¡Pónganse! ¡Aquédate, Franceli! ¡Aquí va la luna aquí! ¡Aquí va la luna! ¡No cabemos! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ay, con la de la academia se ve muy cool, eh! ¡Me dan espacio, por favor! ¡Que me voy a acabar! ¡Sí! ¡Abráse más, abráse más! ¡Abráse más! ¡Las cosas que teníamos! ¡Ah, usted va a estar allá, Franceli! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Otra! ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! ¡Abráseme! ¡Ah, no! ¡Ya tenemos uno! ¡Abrásemos! ¡Arriba! ¡Abrásemos! 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 ¡Qué chido! ¡Ped, ¿qué pedo contigo? ¡Mi mascarillita! ¡Abrásemos! ¡Ay, mi cara de bitch, please! ¡Sí! ¡Abrásemos! 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 ¡No, esta pego! ¡Está bien pego! ¡Pero nos cortó los pies! ¡Qué teme! ¡Y ahora el anuncio! ¡Pero nos cortó los pies! 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 ¡No, esta bien! ¡No, o sea! ¡Sí! ¡Hola! ¡El carisma con todo el güey! ¡Y así te muevo! ¡Vámonos! ¡Abrásemos! ¡No me lo he escuchado yo! ¡Sí! ¡Falta! ¡Vamos haciendo esta cara, güey! ¡Así ya! ¡Eh! ¡No me importa cómo lo piense la gente! ¡O sea! Nos imaginamos todo testigos del negro ¡Y aquí que el Gran Academia tuvo dos mil! ¡Hasta que hay una de las fotos! ¡Ya me lo he hecho! ¡Aquí me lo he conseguido! ¡Aaah! ¡Qué chido! ¡Ya tienes cuatro canciones! ¡Tienes cuatro canciones! ¡Aaah! ¡Tienes cuatro canciones! ¡Que cantamos! ¡Ay, Selví! ¡Wei! ¡Te iba a decir que me pasaron a la... ¿Qué diánsito? ¡No, no! ¡No puedo creer! ¡Chassie! ¡Eh! ¡Presenlo! ¡Vamos a hacer todo! ¡Lenis! ¡Presenlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Presenlo! 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 ¡Dalú! ¡Dalú! ¡Ay! ¡Todo mal! ¡¿Qué pasó?! ¡No, ya no, ya no, ya no, ya no está entendido! ¡No sirve! ¿Qué? ¡Me hablaran! Claro, hay que repetir todo. ¿Por qué? ¡Es mío! ¡Chica! ¿Alguien ha visto mi cuaderno? Estuviste en mí todo el tiempo. ¡No! 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 ¡Gracias!